A cada momento se acercan más No es mi futuro el que empieza aquí, es el tuyo Muy buenas amigos y amigas de Vandal Hoy os traemos el análisis de Destiny 2 Más Allá de la Luz La última expansión del shooter de Bungie Al que hemos estado jugando bastante fuerte desde que se lanzó el 10 de noviembre Os podemos adelantar que lo que es la base de la expansión nos ha gustado mucho Pero hay cosas que necesitan algún giro de tuerca y decisiones que han levantado mucha polémica El primer punto que vamos a tratar es la campaña de la expansión Que nos parece la mejor historia conclusiva que se ha contado dentro del juego hasta ahora Aquí viajamos a Europa, la gelida luna de Júpiter, para pararle los pies a Eramis Una emperatriz de los caídos que pretende usar el poder de la oscuridad Para reunir a toda la especie bajo un mismo estandarte y poner fin a la humanidad Los jugadores contarán con la ayuda de Variks, a quien hemos conocido anteriormente como enemigo La desconocida y otros personajes de los que no vamos a dar más detalles Para ponerle fin a los planes de Eramis A la vez que aprendemos a usar la oscuridad Conocemos Europa y aprendemos del pasado y de las motivaciones de los caídos Es una trama cuyo arco central se cierra en cuanto acabamos la campaña que dura entre 6 y 7 horas Con algunos desafíos con jefes muy interesantes y muy buen ritmo Que lamentablemente se rompen un par de ocasiones al entorpecer el progreso con la típica tarea de Destiny Ya sabéis, mata a X enemigos con tal tipo de arma, con disparo a la cabeza O usa tal tipo de poder para derrotar a no sé cuántos alienígenas Precisamente una de las cosas que más nos ha gustado es el nuevo escenario, el nuevo destino Europa, mucho más grande que la luna de Bastión de Sombra Tanto en su superficie como sobre todo bajo ella De hecho, los 3 sectores perdidos nuevos son sin duda los mejores de la saga Además, hay un modo para jugarlo en dificultades muy altas a cambio de equipamiento exótico Eso sí, esto es un MMO La conclusión de la trama principal no supone ni mucho menos el final de la historia Todo apunta a que se irá contando durante las próximas semanas y meses Mientras ampliamos nuestros poderes de Estasis La segunda gran novedad es esa, esa nueva Estasis Una subclase que es distinta en hechiceros, titanes y cazadores Pero todos comparten la misma base La ralentización, la congelación y la fragmentación El mismo menú de la subclase Estasis es distinto a los tradicionales solar, arco y vacío Y las consecuencias jugables que tiene son profundas y no siempre positivas Jugar con Estasis da un ritmo distinto a todo el juego Ofrece unas posibilidades estratégicas más complejas que con el resto de las subclases Y a la vez permite una personalización inédita hasta ahora Gracias a los aspectos exclusivos de cada clase Y los fragmentos comunes para todos Eso sí, aunque en el contenido nuevo se ve que se ha pensado el Estasis para plantear los enfrentamientos En los asaltos, las raids y las mazmorras antiguas Se nota que en la mayoría de las ocasiones es mejor ir con una subclase que haga más daño que con esta nueva Además está el problema del PvP Que en un juego basado en el movimiento un oponente te pueda congelar y matarte es muy frustrante Y esto necesita un ajuste lo más pronto posible Además no han añadido nuevos mapas ni modos ni al Crisol ni al Gambito Y es que de hecho han eliminado el modo Gambito Supremo Y es que eso es lo curioso de esta expansión Que a la vez que amplía, elimina Nuestros exploradores confirman que Ayo, Marte, Titán y Mercurio han desaparecido El almacén de contenido de Destiny, DCV en inglés, se anunció hace meses Y desde entonces ha sido muy discutido La idea es que Destiny no va a crecer desmedidamente con cada expansión Sino que habrá escenarios nuevos a la vez que otros desaparecen Los guardianes estarán motivados a conseguir las armas más recientes Porque muchas de las que usan no se van a poder subir al poder máximo Y además esos contenidos que se van y los del primer Destiny Pueden volver en el futuro retocados de algún modo En definitiva se han eliminado 4 destinos La primera raid, misiones para conseguir armas y mucho más El juego es más pequeño pero también más fesco Aunque todo lo que hemos dicho y el hecho de que te eliminen una campaña Genera mucho debate que no cabe en un análisis También tiene sus cosas positivas El juego ocupa menos y es más manejable para que Bungie haga cambios La rotación de armas genera un meta más dinámico Y lugares que hemos visto mil veces pueden volver en el futuro retocados y nuevos Pero ese almacén de contenido es un problema sobre todo para los nuevos jugadores Pues la campaña original no está Ni la primera raid, ni las dos mini expansiones Todo eso se ha sustituido por una campaña tutorial en el Cosmodromo Un escenario que vuelve del primer Destiny La experiencia para los nuevos jugadores está mejor guiada Y en algo más de un par de horas ya sabes lo suficiente para poder ir a la nueva expansión Pero la gran cantidad de contenido gratis que había hasta hace unos días ya no está Pasando a los gráficos Más allá de la luz no supone ninguna revolución técnica Pero sigue siendo uno de los shooters más vistosos de la presente generación de consolas Capaz de llenar la pantalla de efectos casi espilépticos constantemente Pero aunque parecía complicado en un destino completamente nevado Bungie ha vuelto a demostrar aquí que es uno de los estudios con mejor gusto artístico Firmando uno de sus mejores trabajos Incluso teniendo en cuenta Halo Si hay una innovación técnica que aunque sobre el papel sonaba muy bien No aporta demasiado En Europa hay meteorología dinámica Tormentas que no impide ver dos palmos más allá Y que son espectaculares las primeras veces que los vemos Pero que realmente no aportan nada a nivel jugable Y que casi molestan al farmear Por cierto, las imágenes que estáis viendo Son del juego en un PC con una gráfica RTX 3070 cedida por Nvidia Pero el mes que viene también se podrá jugar a 60 fotogramas por segundo en consola El 8 de diciembre se actualizará en Playstation 5 En Xbox Series X y Xbox Series S Ofreciendo 60 fotogramas por segundo Concluyendo, más allá de la luz Para quienes no hayan dejado de jugar a Destiny desde su lanzamiento Es una compra obligada Les dará, como las anteriores expansiones, centenares de horas de juego Para quienes tengan interés en introducirse en Destiny por primera vez La nueva experiencia Free2Play es mucho más guiada y comprensible que antes Pero con mucho menos contenido gratis Sin embargo, nos cuesta mucho más recomendar esta expansión Al igual que la anterior a esos jugadores casuales A los que volvían al sistema solar de Bungie una vez al año Para jugar el nuevo contenido y no volver a tocar el juego en 12 meses Básicamente, porque buena parte de la experiencia consiste en ir siguiendo la historia Las novedades mecánicas e incluso los cambios en el mundo Semana tras semana, mes tras mes Y probablemente, Destiny nunca volverá a ser un juego para esos jugadores Y Des Compensibilidades Des temprimados Seguir No No ¡Gracias!